Bienvenido a Business Music TV. Háblame de tu nombre artístico. Muchas gracias. Mi nombre artístico es Aprendo Musical. ¿De qué localidad tú provienes? Santo Domingo. ¿Hace cuánto te detuviste a crear música? Yo, como se fue, como a los 15 años. Siempre, primero, yo era pelotero, escuchaba a los tigres, siempre rapeando y bailando. En mi casa había un estudio. Hasta que un día me decidí ir para allá, ya tú sabes, porque fue mi primera canción. ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales y qué género es el que te gusta trabajar? Dengbo. Háblame de esos temas que has escrito. Escrito Dengbo. Rap, rap. Pero ahora mismo, ahora mismo, le estamos promocionando un Dengbo. Ok, ¿no puedes cantar un... Oh, claro. Eh... No sé si me acuerdo de lo hecho, porque tú sabes que es Dengbo, porque tengo otra cosa en mente. Yo me vivo la movie con los teletubbies. Lo que tú quieres tener ahí hace rato que los tubbies, tu jevame me dice que soy más perro que el cubbie. Hey, eh, ahí vendrán a ver a su convicción, me le hago un bobo. Vele a la próxima, entonces. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad que te está brindando Business News Entertainment? Oh, muchachos, súper agradecidos. El final de los finales ya. ¿Al revés de verle cuántas canciones hay en tu repertorio musical? Yo, como nueve. ¿Déjale tus redes a tus seguidores? O en Instagram, la corriente musical09. En YouTube, en Facebook, la corriente musical09 en todos los lados. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.